A través de los años son varios murales los que se han realizado en el municipio. Un arte utilizado como medio de expresión que plasma en sus líneas y colores diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, las manifestaciones sociales de respeto a la vida y la libertad de expresión. Muy comunes también de respeto al medio natural. Es quizás de las primeras manifestaciones pictóricas que hay en la historia del arte. Podemos encontrar rastros de esto en los mosaicos bizantinos, en estas decoraciones de los primeros templos católicos. En los años 80 y 90 comienza a surgir una manifestación con mucha fuerza, sobre todo en las ciudades que lo hemos denominado como arte callejero. Ahí encontramos pinturas murales sin mucha preparación técnica y también la manifestación del graffiti. Cada uno quiere dar a transmitir un mensaje, permitiendo plasmar permanentemente ideas, contagiando de esa manera el amor por el arte y la cultura. Pues es un tipo de arte, es aprovechar la oportunidad y el espacio, presentar con el mural. Aprovechando que estaba como presidente de la juventud, era como para dar ciertos mensajes. Entre ello, por una parte, tener en cuenta, como dije, la motivación de los jóvenes. Aparte de ello, quise ser un poco más interactivo con los niños, ya que son los que vienen a jugar y a darle vida a esto. En sí me parece que esa es una de las demostraciones bonitas de cultura que los muchachos pueden hacer. Siempre enfocándonos como hacer cosas buenas, como el deporte, la educación, la ciencia, el teatro, la música, maneras sanas de emplear nuestro tiempo. El arte urbano engloba tanto al graffiti como a otras formas de expresión artística callejera, que aparte de favorecer la estética del lugar, permite a quien lo realiza aportar desde su visión, una perspectiva y una mirada plural, con visión crítica, pero abierta a los pensamientos de todos los ciudadanos. ¡Gracias!